... Un joven de 22 años de edad murió tras ser apuñalado en Sauce 3, al norte de Guayaquil. Todo apunta a un crimen pasional, ya que el principal sospechoso de cometerlo es el exconviviente de su actual pareja. También, un funcionario de la Fiscalía quedó detenido porque estaría implicado en un caso de extorsión. Él habría concretado con el familiar de un PPL para recibir dinero a cambio de no levantarle cargos. Además, nuevos radares serán colocados en la autopista Terminal Terrestre Pascuales, ubicada al norte del puerto principal. La medida es para reducir los índices de accidentes de tránsito en esa vía. Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, listos para la información de este día que estamos... ¿Cómo estás, Hugo? Ante todo, buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Estamos mitad de semana, miércoles 3 de agosto del 2016. Dice, tengo que ver porque ya usted después me confunde. Y luego digo 10 de agosto. Ahí dice 14, ¿qué dice ahí? No, no, no. Dice 3. Ah, no. 3, 3. Año 14, ¿qué dice? Con la cual, dice, no, pues año 14 más 2. Año 14 más 2, ya está bien. Exactamente. Ahí le ponieron más 2. Bueno, decirle a Dios que le agradecemos sus bendiciones diarias y pedirle perdón. Que nos ayude a perdonar y a reconocer nuestros errores y también que nos perdone por nuestros errores y nuestros pecados. Señor, bendícenos, ayúdanos con nosotros. Gracias, Padre amado. Año 14, un templo. Miramosle sabiduría, mi querido Hugo. Así es, miramosle sabiduría. Para actuar con prudencia siempre. Para actuar con prudencia, para mejorar nuestro carácter incluso. École cual. Porque vivimos una época, Luisa, de... De tanto estrés, ¿no? De tanto estrés, de tanta... Inclusive en la calle tú lo notas. Así es. Los conductores tú los pasas, los rebasas y se pone bravo. Es verdad. Te insultan. Los miras y ya dicen que te han insultado. Así es. Te paras en un semáforo, todavía no pasa la luz a verde, apenas pasas ya te están pitando. Es verdad. O sea, estamos viviendo una época demasiado temblorosa. Hablando de temblor, anoche hubo un temblor de 3.1. 12 y 25 de la noche. Muchos dicen que no lo han sentido. Bueno, 3.1. A 25 kilómetros de Guayaquil ha sido el epicentro. No lo sentí yo, pero en todo caso, lo que sí siento es las ganas de comunicarles. ¿Cuáles son los titulares de la portada de Diario El Comercio? Esto gracias al sitio electrónico Infobae.com. Colombia deportará a cubanos en vuelo diario hacia Quito. Liquidación de Río Napo preocupa a proveedores. Súper alerta por créditos en redes sociales. Candidatura de Lazo se apoya en compromiso. Tres días para rendir exámenes remediales. Y Ecuador, escuchen bien esto, ya está en la Villa Olímpica de Río de Janeiro. Desde aquí les deseamos lo mejor a nuestros representantes olímpicos. Ojalá nos traiga unas medallitas por ahí, ¿no? Así es. Bueno, vamos de inmediato con esta información. La Comisión Nacional allanó cinco viviendas en distintos sectores de Guayaquil y detuvo a varias personas. Dosis de droga, además de una motocicleta, que era utilizada aparentemente, presumiblemente, para el cometimiento de diferentes delitos. Veamos. ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. ¡Ah! ¡Ah! Cinco viviendas fueron allanadas la noche del martes en el centro y sur de Guayaquil, en uno de los sectores, en las calles Piedraíta y Jimena. Los agentes de la SIGPROBAC detuvieron a cinco personas, decomisaron dosis de droga y una motocicleta, aparentemente utilizada para el cometimiento de los delitos. El objetivo es atacar la problemática que se presenta en este sector del distrito 9 de Octubre, específicamente en la zona de Jimena y Piedraíta, donde se venían cometiendo una gran cantidad de delitos que estaban generando actos de violencia, generalmente motivados por el consumo de drogas en este sector. Nuestro despliegue operacional acá cuenta con alrededor de 160 hombres debidamente capacitados. El operativo denominado Fortaleza 84 se realizó en base a dos meses de investigación. Asimismo, gracias a denuncias ciudadanas. El robo a personas, especialmente aquellas personas que transitan por este sector a bordo de vehículos y esperando la luz roja del semáforo, eran víctimas del cometimiento de asaltos a mano armada, así como a transeúntes que especialmente por la zona comercial, como es de estas distribuidoras de productos farmacéuticos, también eran blancos de la actividad delictiva. Los detenidos se serán sometidos en las próximas horas a la respectiva audiencia de Florencia. Informó Jorge Salazar. Buen trabajo policial, como siempre. Bueno, señor productor, teléfonos queremos para saber nosotros y que la comunidad se entere cuáles son los teléfonos a los que pueden llamarnos, que pueden enviar, también pueden enviarnos Twitter, también pueden enviarnos WhatsApp, también pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. ¿Los teléfonos? Sí, claro que sí, 096 95 85 462, se los repito, 096 95 85 462, ahí lo quiero ver, a ver si usted alcanza a ver el otro. Me he sacado los lentes para cumplir con un desafío que yo mismo me he hecho. Permítame, aquí traje una lupa. Yo mismo me he hecho ese desafío. Ah, ya, está bien. Este, productor, ¿me puedo acercar allá? Usted no se preocupe. Vea, 096 958 56 50, para que se dé cuenta. A ver, repítalo, ahí lo quiero ver. Déjame ver que por aquí lo copié. A ver. 096 958 56 50. Hugo, cualquier denuncia de lo que ocurre en su barrio, en su comunidad, si usted tiene un video sobre un hecho interesante, que lo está citando en el sector, mucho mejor exactamente, fotografías, videos que son el más fiel testimonio de lo que usted quiere denunciar o quiere compartir con la comunidad. Pero pónganos bien la dirección, exacto, el sitio que es, de qué se trata, qué ha pasado, por qué ha pasado, desde hace qué tiempo está ese problema, que si han hecho las gestiones o no las han hecho, si no las han respondido, etcétera, etcétera. Claro que sí. Hugo, momento de salir a exteriores. ¿Dónde está? Aquí estoy, aquí estoy. Póngase sus lentes. Vamos a ver, ¿con quién vamos con Jorge Azar entonces? ¿Con cuál es cuál? Ahí lo reconocí porque si no, no lo hubiera reconocido. Además que tiene una corbata amarilla. Claro, la belleza de corbata, Jorge, buenos días. Belleza de corbata, amigo, te queda vacasísima. Tampoco exagere, ¿ah? Mira cómo te dicen que te queda fea, yo digo que te queda bonita. No, es que el pantalón azul le resalta más. Yo digo que te queda bonita. Me estoy enflando como empanada, me desinfla. Es que lo que quiero decir es que el pantalón azul le queda más bonito, resalta más ese color. Se ve que está, que ve bien porque el pantalón es negro. Es azul, nada de negro, ¿qué le pasa? Bueno, la camisa verde le queda bien. A todos los humildes, todo le queda bien. No, así es, la camisa verde está bonita. También, también. Bueno, Jorge, qué novedades, qué novedades tienes por ahí. Saludos, Hugo, Luisa, amigos televidentes. Antes que nada, mencionar que levantamos señal desde la terminal de la Metrovía Bastión Popular, ubicada en el noroeste de Guayaquil. Queremos dialogar con los usuarios de este sistema de transportación masiva y conocer cuál es su opinión, cuál es su postura ante el inminente incremento en el costo del pasaje de 25 a 30 centavos que rígirá desde el próximo 16 de agosto del presente año. Hay que indicar, así mismo, que la flota de buses de la Metrovía, es decir, los articulados y los alimentadores, también serán sometidos a esta revisión técnica que forma parte del censo que lleva a cabo la dirección de transporte público de la Autoridad de Tránsito Municipal y, por lo consiguiente, también aumentará el precio del pasaje a 30 centavos. Caballero, muy buenos días, una consulta. ¿Piensa usted que la Metrovía debe de realizar alguna mejora ante el incremento en el precio del pasaje de 25 a 30 centavos? Y de ser así, ¿cuál cree usted que tendría que ser la mejora que ofrezca la Metrovía a los usuarios? Caballero, primeramente, muy buenos días, la mejora aquí, pasar cada rato a los alimentadores para que nos llevan a Pascuales. Aquí a las 7 de la noche para el arte es un caos. Es decir, ¿tardan en pasar? Demasiado, demasiado. No hay guardias. Aquí nosotros tenemos que hacer cola y las otras personas... ¿Guardias hay, pero muy pocos, digamos? Muy pocos, muy pocos. Si no, están por otro lado, pero no están aquí en el ciudadano. Ese es. Para que justifique el alza del pasaje, usted opina que deben de haber más unidades. Muchas gracias, caballero. Amigo, buenos días. ¿Qué opina del incremento en el costo del pasaje? ¿Se lo justifica o no se lo justifica tomando en consideración el servicio que ofrece la Metrovía? Pésimo. Pésimo. Malo. ¿Usted cree que no deberían subir? No. Si lo cargan como sardina aquí. Como sardina. Listo, caballero, muchas gracias. Es la opinión de los usuarios de la Metrovía. ¿Qué opina ante el incremento en el alza, el incremento en el costo del pasaje de 25 a 30 centavos? Caballero, buenos días. ¿Qué opina del incremento en el costo del pasaje de la Metrovía que regirá a partir del 16 del presente mes? Todo aumento. Ahorita afecta a la situación económica de cualquiera de los ciudadanos del país. La situación está muy mal debido a la gran cantidad de desempleo, la desocupación que hay. Y en esta ciudad no se favorece al microempresario, ese que quiere comerciar en la calle, ese que quiere comerciar. No hay ninguna estructura para permitirles trabajar. Para no... Para pegarle durísimo en el bolsillo de la gente. Ah, ya, ok. Amigo, ¿alguna sugerencia en cuanto al servicio de la Metrovía? ¿Para qué justifique el alza? No, no justifica cuanto al servicio... Una petición que usted tenga. El servicio no está mal. Es que el incremento del costo no justifica el servicio actual ni ninguna otra cosa. Ni ninguna otra cosa. La cuestión va por otro lado, por la economía. Listo, caballero. Muchas gracias, Martín. Vamos... Sí, bien, ya en el articulado que viene vamos a subir para constatar asimismo las condiciones en que permanecen los buses de la Metrovía. Hay que señalar que cada una de las unidades de la Metrovía serán sometidas al censo a partir de la próxima semana. Hasta acá acudirán personal de la Dirección de Transporte Público de la ATM y comenzarán a realizar las revisiones que forman parte de este censo. Aunque ya han dicho los directivos de la Metrovía que ellos cuentan desde hace mucho tiempo con todos los requerimientos que establece la Autoridad de Tránsito Municipal para poder incrementar el precio del pasaje. Observamos si cuentan con los asientos amarillos para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o asimismo personas de la tercera edad. También cuenta con las respectivas agarraderas. Asumo yo más de 20. Aquí están las agarraderas, los asientos amarillos, el espacio que requiere mínimo de 68 centímetros de asiento a asiento. Y también para evitar algún tipo de inconvenientes en cada una de las puertas permanece el rótulo que avisa que no pueden acercarse a los vidrios de las puertas para evitar algún tipo de inconveniente como ya ha sucedido. Y que incluso lamentablemente una persona perdió la vida hace aproximadamente dos meses. Es la situación de acá en la Metrovía, Terminal de la Metrovía, Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Muchos usuarios están, el señor ya lo dijo hace un momento, está de acuerdo que se suba el costo del precio del pasaje de la Metrovía, pero dice que la economía no es buena en el país. Otros, en cambio, piden que se aumente la flota de buses para no tener que esperar mucho. Otros consideran que viajan muy apretados, pero en todo caso es la opinión de los usuarios frente a este incremento del pasaje que regirá a partir del 16 de agosto. Hugo, Luisa, amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias. Hay un poco de renuencia por parte de la gente cuando se habla de incremento de tarifas, pero yo sí creo que si el usuario ve que el servicio verdaderamente mejora y se mantiene sostenido, no es flor de un día, la gente va a tener voluntad. Cuando se vea tratada, bien tratada, estimada, con respeto, con consideración y con unidades que les brinden las garantías y seguridad, yo creo que no van a tener reparo. Por supuesto que sí. Decía un señor que entrevistaba a Jorge, el asunto no pasa por el servicio, pasa por la condición económica de cada uno. Así es. Él hablaba allá de la economía familiar. Claro. Si tú hablas de cinco personas en tu familia que ha incrementado cinco centavos por cada uno, son veinticinco centavos de ida y veinticinco de regreso, son cincuenta diarios, y va sumando a diario. A eso se refería también el señor, que es la economía familiar, no pasa tanto por el servicio, pasa más bien por la economía familiar. Muy cierto. Y es una opinión de él, ¿no? Muy respetable. Muy respetable, por cierto, claro que sí. Hugo, y tal vez allí no podría creer tú. En lo que se refiere al servicio, estoy de acuerdo contigo. Y no crees tú, digo, no sé, es un cabo suelto, una idea que de pronto pudiera considerarla y ver si hay alguna forma viable de implementarla. Para aquellas familias que en el caso particular tienen tres, cuatro hijos estudiantes, de pronto, a lo mejor se pudiera considerar, no sé, alguna tarifa especial. Hay un descuento para los estudiantes, sí. No crees que hay un descuento, pero si hay tres, cuatro, cinco hijos, de pronto se pudiera haber un descuento agregado. Un descuento agregado. Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? Seguramente allá habrá alguien de los principales de este importante medio de transporte que ya están pensando a lo mejor en eso. Así es. Bueno, ¿qué te parece si los invitamos a conocer cómo está el clima en diferentes partes del continente americano? Coincido contigo. Bueno, esto es gracias a una cortesía de Infobae. Veamos. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy miércoles en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito, máxima 18, mínima 11. Amanece con tormenta. Guayaquil, máxima 30, mínima 22. Amanece nublado. En Lima, máxima 20, mínima 13. Día nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 15, mínima 4. Amanece con sol. Santa Cruz, máxima 30, mínima 15. Día parcialmente nublado. En Santiago, máxima 16, mínima 9. Día nublado. Buenos Aires, máxima 12, mínima 11. Despierta nublado. Y en Asunción, máxima 22, mínima 18. Un día parcialmente nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí, Info Clima América. Un crimen pasional alarmó a un grupo de habitantes. Conozca dónde y cómo ocurrió el caso. También, qué evidencia importante hallaron en el sitio. La policía está tras la pista del principal sospechoso del ilícito. Dos conductores y dos agentes de la ATM se acusan mutuamente de agresión. Entérese en qué sector de Guayaquil y cómo sucedieron ambos casos. Las autoridades investigan de manera exhaustiva. Bueno, vamos con esta información. Un crimen pasional se registró en la ciudadela Sousestres, al norte de Guayaquil. Un joven de 22 años de edad murió tras ser apuñalado por el ex conviviente de su novia. Así lo confirmaron las autoridades. El arma con la que se cometió el aparente homicidio quedó... Bueno, no es aparente, porque si murió ya es homicidio. Este redactor escribe cualquier barbaridad. El arma quedó tirada cerca de la vivienda de la mujer. Veamos. El arma asesina quedó tirada en medio de la estrecha peatonal, por donde salió corriendo el autor del crimen. Minutos después, afirman los moradores, vieron a la víctima que salió caminando en busca de ayuda. Pero se desmayó dos cuadras más adelante. Yo soy su familia, pero no sé, usted sabe la juventud, cómo es ahora que se mete con mujeres y no sabe con qué mujeres se mete. Parece que ha sido por problemas de otro marido que ha tenido. Porque, o sea, no quería que el chico esté con ella, porque dice que todavía sentía algo por ella o algo, porque dice que tenía dos hijos con el otro chico. Conocidos del afectado lo trasladaron hasta el dispensario más cercano, donde intentaron reanimarlo. Pero el esfuerzo resultó en vano, ya que falleció a los pocos minutos. No, ya no se puede hacer nada, porque tiene siete puñaladas y una aquí en el corazón, y esa fue la que lo ha matado. No aguantó. Ya lo iban a llevar ya al hospital de aquí mismo, pero ya no avanzó en el mismo carro, ya murió el chico. Según versiones, la mujer por quien se originó la disputa, se había separado de su conviviente y desde hace 15 días empezó una nueva relación con el ahora obseso, quien la visitaba frecuentemente. Pese a que la relación se había terminado hace dos meses atrás, el presunto asesino habría conservado las llaves que le permitían el acceso hasta este departamento. Sospechando que el nuevo amor de su ex conviviente se encontraba en su interior, decidió ingresar para sorprenderlos. Encontrando al interior a la actual pareja, producto de lo cual se produce una pelea entre los dos. Con el saldo lamentable de que fallece una de estas personas. Preliminarmente se tuvo conocimiento que el asesino habría pretendido atacar a su ex conviviente, pero el joven de 22 años en un acto heroico, se habría interpuesto en la acción y fue quien llevó la peor parte. Lo apuñaló hasta que lo mató al chico y dicen que la señora está golpeada. Nuestros compañeros policías que llegaron dieron primeros auxilios a la señora que también se encontraba herida acá en el centro de salud. En la altura de la frente tiene una herida nada más. No, es un golpe nada más. Y en este momento pues ya no reportan porque se ha logrado ubicar a la persona que lamentablemente cometió este incidente de salud. Sí, es la antigua pareja sentimental de la señora que está herida. Informó José Morales. Bueno, momento de salir exteriores. Efectivamente, y en esta oportunidad le damos el paso a Luxiola Salazar para que nos indique dónde se encuentra y qué nos reporta a esta hora de la mañana. Buenos días, Luxiola. Buenos días, Luxiola. Luis Saúl, muy buenos días, televidentes. Estamos en la autopista Narcisa de Jesús. Así se llama oficialmente, pero también es conocida como la autopista terminal terrestre Pascuales. Sin embargo, en los últimos meses también se está dando a conocer como la autopista de los accidentes de tránsito. Por la cantidad de accidentes que se registran mínimo de dos a tres cada semana. Aquí estamos precisamente con funcionarios de la ATM que nos han manifestado esa cifra de dos a tres mínimo accidentes de dos a cuatro, de dos a cuatro por semana. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿A qué se deben tantos accidentes de tránsito que se están registrando últimamente en autopista? Son varias, pero principalmente es la imprudencia del conductor o bien porque excede la velocidad o al momento de cambiar el carril, hacer el cambio del carril lo hace de una manera brusca. Y no hay que olvidar también la imprudencia de los peatones. Muchos, teniendo a pocos metros un paso peatonal, lo hacen por debajo, cruzando, arriesgando sus vidas. Estamos, como les mencionaba, con el general de la Autoridad de Tránsito Municipal, el general de Alhama. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ante lo que ha estado sucediendo últimamente aquí, la cantidad de accidentes de tránsito, la ATM está tomando medidas, ¿no? ¿Verdad? La principal, la colocación de seis nuevos radares. Sí, buenos días. Efectivamente, nosotros en esta avenida y también en la vía a la costa, vamos a instalar aquí, en esta avenida de la ciudad de Jesús, seis radares más porque tenemos ahorita dos. Vamos a poner seis más que van a cubrir no solamente los carriles de velocidad, es decir, los carriles centrales, sino también los carriles de servicio, que son los laterales. Adicional a eso, ya nosotros tenemos ahorita dos patrulleros constantes, todo en las 24 horas, la mañana y la noche, que están rondando esta avenida. ¿Controlando qué? No el exceso de velocidad, porque eso es con los cuatro radares, pero sí controlando la imprudencia de muchos conductores cuando hacen, utilizan el carril, el corte de cambio de carril. Que muchas veces, al momento que utilizan este corte, no toman las precauciones y se lanzan al carril izquierdo para tomar los retornos, y eso no ha ocasionado accidentes. Entonces, estos patrulleros están precisamente controlando que este tipo de contravención no se cometa. Volviendo al caso de los radares, el otro día, nuestro compañero Hugo Gavilanes precisamente mencionaba que los radares, al parecer, captan el exceso de velocidad, pero de los carros que van en el carril central y más no en los laterales. Así es, así es. Estos dos radares que están aquí, efectivamente, el lente o la cámara capta a los vehículos que circulan por los carriles centrales. ¿Y le pueden decir a Fernando que me ayude con los radares? Ya, ahora sí. Entonces, bueno, captan, actualmente, captan solo el carril central. Estos dos radares que tenemos aquí, ellos solamente, la cámara capta los vehículos que circulan solamente por el carril central. Ahora, los nuevos radares sí van a captar el exceso de velocidad del carril lateral. Los nuevos radares vamos a incrementarlos en los carriles centrales y también en los carriles de servicio. General, nuestro compañero Hugo Gavilanes le quiere hacer una consulta. Me esperan un momentito en estudio. Para que el general lo pueda escuchar. Ahora sí, Hugo, lo está escuchando. Cómo no. Muchas gracias, Lucciola. General, buenos días. Un gusto saludarlo. Ah, si me está escuchando, general. No me escucha, parece. Pregúntele. Aló, a ver. Ahí me escucha. ¿Cómo está, general? Buenos días. Un gusto saludarlo, general. Qué gusto. Buenos días. General, hay un problema en las, a ver, en las derivaciones. Estoy bien cuando usted cambia de carril, se llama derivación, ¿verdad? ¿Ya? Derivaciones. Ya. En esas puntas de las derivaciones. General, Guayaquil necesita áreas verdes, espacios verdes, arbolitos bonitos. Pero justo en la punta, en donde usted va a cambiar de carril unos arbolazos que no le dejan ver los carros que vienen. Sí, nosotros ahí, hay que tomar exactamente lo que usted dice este. Los árboles son para que la ciudad o las avenidas, pues, sirvan de... Embellecerlas, claro, embellecerlas. Exactamente. Así es. Mire, ahí está, vea. Lo que sigue es que hay que podarlas. Mire, mire, general, ahí está. Ese bus que quiere virar. Y mire las matitas ahí, que no dejan ver para el lado donde él va a virar. Mire. Ahí está. La clásica. Mire los arbolitos y las matitas. Y esas, en otros sitios, son mucho más grandes. Y usted tiene prácticamente que sacar la trompa del vehículo para alcanzar a ver el carro que viene. Y al sacar la trompa del vehículo, usted sabe más que yo, ahí puede producirse un accidente. Así es, sí. Tiene toda la razón. Ahí, en alguno de estas derivaciones, existe este tipo de problemas. Correcto. Y en otras avenidas también. Correcto. Vamos a tomar en consideración esto, que es muy importante. Bueno, general, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos. Ahí estamos avanzando. Lo de los radares, también usted acaba de decir que van a tener que poner radares en los carriles de servicio. Porque en los centrales sí hay, pero los buses y los vehículos particulares por los carriles de servicio hacen lo que les da la gana de la velocidad. Anoche hubo otro accidente de tránsito. Anoche otro accidente de ahí, sí. Bueno, más adelante vamos a volver a retomar el contacto con el general. Bueno, más adelante volveremos a conversar con Luxioles, con el general La Lama, que está en el sector. Vamos a cambiar, así es, tenemos otra información. Dos conductores están acusados de agredir a dos agentes de tránsito municipales, esto en el centro de Guayaquil. Los detenidos, amigos televidentes, aseguran que lo hicieron en defensa propia debido a que sufrieron abuso por parte de la autoridad. Veamos qué pasó y saquen ustedes sus propias conclusiones. Este guardia de seguridad fue llevado hasta la fiscalía acusado de agredir a un agente de la ATM minutos después de que este lo citó por una contravención que cometió mientras conducía este vehículo en el sector de la bahía. Pero él más bien acusa al vigilante. Me está agrediendo el señor de la ATM. Totalmente fue como un abuso de autoridad porque, es verdad, me estacioné en un sitio que no era indicado, pero indicándole al señor que estaba en la ATM. Le digo, dame un minuto que voy a bajar una consola de juegos. Él me permite, dice. A lo que regreso estaba el señor con la bicicleta. Y digo, amigo, pero yo le dije a su compañero que está ahí adelante. Ya está hecha la citación. A mí no me dijiste. Y que luego la situación subió de tono. Yo salí en el carro y estaba otro carro estacionado. Le digo, viste, ¿y por qué no le hacen la multa? Le digo así. A ver, señor, usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Me dice. Viene el man y me tutea. Entonces, yo bajo. Y me dice, ¿qué me vas a pegar? ¿Qué? ¿Tú me vas a pegar? Le digo así. Y viene, me dice otra grosería. Yo cojo paz y lo empujo. Y el man viene, saca la mano y me pega un puñete. Y ahí yo también ya no me contuve y también nos fuimos de puñete los hacían. En las calles Boyacá y Clemente Ballín, se dio otro percance luego de que un agente de tránsito le hiciera dos citaciones a este conductor. Que yo una cuadra atrás he tomado un pasajero. ¿Y me ha hecho eso? Definitivamente. Yo venía en mi carro rodando, yo no he tomado ningún pasajero. Y esta citación que me la hacen por faltamiento de palabra y se la hacen al vehículo. No entiendo si al vehículo le faltó de palabra a la gente de tránsito. Entonces mi hijo le dijo, mira yo soy capitán de la comisión y si te pregunto que me digas por qué, porque conozco de la ley, yo no he cometido nada. Entonces le dice, ya está, ya está hecho y se va yendo de una forma prepotente. No ha habido puñete, no ha habido nada. Los dos casos fueron denunciados en la fiscalía. Esto corresponde a un tipo penal que se llama, ahí sí se llama ataque y resistencia. Porque ha habido un roce de dos personas, de un civil con una autoridad. Es el juez y el fiscal que actúe en esa audiencia va a tener suficientes elementos para deducir quién es el culpable, quién pegó a quién. La ATM investiga las actuaciones de ambos agentes. Si el agente ha cometido algún mal procedimiento, nosotros aplicaremos las sanciones internas que tenemos dentro de la institución. Hay multa económica, llegamos hasta la suspensión y separación. Tanto conductor como autoridad debe existir el respeto mutuo. El uno respetando al otro porque es autoridad y el otro también respetando por ser ciudadano. Eso debe existir. En todo caso, repito, vamos a esperar que este termine la audiencia con la acción de cargos y nosotros en ese aspecto tomaremos la decisión. Informó Roselena Vascones. Hugo, y la importancia de las cámaras de seguridad en las principales arterias de la ciudad. Yo creo que podrían ser vitales para esclarecer el caso y ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Luisa, lo de la calle Boyacá, me voy a referir al segundo caso, la calle Boyacá. Tiene unos letreros inmensos que dicen prohibido detenerse, prohibido tomar pasajeros, prohibido parar, etcétera, etcétera. Así que si lo hace un señor conductor, lo hace a sabiendas que está transgrediendo la ley. No tiene que preguntar por qué me cita. Imagínate. Ahí sabe que está transgrediendo la ley. Y esa, esa, esa avenida tuvo una difusión por todos los medios de comunicación y por mucho tiempo, por parte de los medios, por su cuenta y por parte de la ATM pagando publicidad en otros medios. Claro que sí. Eso en el segundo caso. Radio, periódico, televisión, para que no diga yo no leo periódico, yo no escucho radio, yo no leo televisión. Y en cuanto al primer caso, reitero, las cámaras de seguridad van a poder servir de muchísimo en el esclarecimiento de este caso y saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Lo que yo sí estoy de acuerdo y lo voy a decir a cuenta propia, es mi opinión y lo he repetido y lo he dicho desde el primer caso de agresión que se presentó contra un agente de la ATM. La autoridad de tránsito municipal no actuó adecuadamente y con la severidad que debía actuar. Y por eso se van a seguir sucediendo estos temas. Y esta falta de respeto y este abuso contra estos jóvenes agentes que, insisto, esta es una empresa nuestra, guayaquileña y los guayaquileños tenemos que defenderla. Si se equivoca la gente, pues hay medidas, hay medios para poder reclamar. Ahora hay hasta una mediación que usted puede ir y reclamar por la situación. Pero no es para que le falten el respeto, son muchachos jóvenes que por inexperientes justamente permiten que a ustedes les falten el respeto de esa manera. Pero no han respetado ni a las damas. ¿Qué tal si la gente saca la mano y te tiempla un puñete y te pone patas arriba? Acuérdate de lo que pasó a las dos damas agentes de tránsito. O sea, ni siquiera respetaron su condición de mujer, menos la de autoridad. Imagínate, por eso digo, desde el primer caso, mi querido abogado Roche, discúlpeme que me diría a usted, con todo respeto por cierto, debieron ser más severos en sancionar a quienes les faltaron el respeto a esas dos damas. Ahora con los muchachos que son, ya digo, su inexperiencia, les permite a lo mejor que ellos permitan a su vez que quepa la redundancia, que les falten el respeto de esa manera. Por eso pregunto, ¿qué tal si la gente, que salga un poquito fornido o ya un poco con coraje, saca la mano y te tiempla un puñete y te pone patas arriba? A ver, ahí es abuso, ¿verdad? Y eso, ¿qué se llama? Y el señor, ahí una persona, una damita dice, ¿conozco la ley? Señora, si usted conoce la ley, ¿sabe que no puede parar ahí, pues? ¿Quiere que conoce la ley? Y ahí están los letreros, pues, en Boyacá. Ahí están los letreros, pues. Y no me vengan con ese cuento que hay, que no se puede parar en Nueva Octubre, no se puede parar en Boyacá. Somos una ciudad organizada, no somos nada. Guayaquil no es tierra de nadie. No es la selva. No pueden sembrar la anarquía. Aquí no es la selva, aquí no manda Tarzán, por si acaso. Ni la monachita. Ni la monachita tampoco. Así es. Así que, o nos atenemos, o nos adquieren, dice la comadre. Dice Don Chito que vamos a la pausa. A la comadre. Es lo absoluto, es a usted que se estaba refiriendo. Vamos al corte. Vámonos al corte. Continúa la lucha contra la delincuencia. Le informaremos qué acciones ejecuta la Policía Nacional para reducir los índices de robos de motocicletas en el Cantón El Triunfo. Continúa la lucha contra la delincuencia. Le informaremos qué acciones ejecuta la Policía Nacional para reducir los índices de robos de motocicletas en el Cantón El Triunfo. Continuamos con la información. Un automóvil se incendió en plenas vías públicas, quedando totalmente destruido. La emergencia se presentó en un tramo del puente de la Unidad Nacional entre La Puntilla y el Cantón Durán. No se registraron heridos o pérdidas de vidas humanas. Veamos. El percance ocurrió pasada las 13 horas y 20 minutos de este martes, a pocos metros del puente que une al sector de La Puntilla, con el Cantón Durán. El video operador de una de las cámaras del sistema de vigilancia EQ911 se percató de la emergencia y dio aviso a los organismos de respuesta, como CTE, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Una vez reportada la novedad, se hizo presente también una ambulancia que prestó atención al conductor del vehículo de aproximadamente 54 años de edad, quien presentó síntomas de hipertensión arterial y lesiones leves. Pese a la magnitud de las llamas, la circulación vehicular no se vio mayormente afectada, ni tampoco otros automotores que circulaban por el lugar al momento del percance, informó Ítalo Ruiz. El presidente de la República, Rafael Correa, realizó algunas actividades en Guayaquil. Entre ellas, inauguró la Casa de Acogida a los Libertadores para la Atención de Adicciones. Además, informó que el Comité Interinstitucional de Drogas realiza un seguimiento en los colegios. Buenos días. Buenos días. Hola. A la segunda Casa de Acogida para el Tratamiento de Adicciones Juveniles en Guayaquil, ubicado en el kilómetro 6 y medio de la vía a la costa, allí habló de las causas del microtráfico, que nada tienen que ver, dijo, con las políticas de no criminalización del consumo. Ciertos carteles de droga empezaron a mirar hacia el sur, y en su miseria humana, incluso crearon un nuevo tipo de droga para las clases populares, para los jóvenes, que se llamó la H. Aprovechó el espacio para justificar el pago de los 112 millones de dólares al consorcio Chevron Texaco, tras una demanda internacional por denegación de justicia. Sin embargo, podrían haber algunos mentirosos diciendo que perdemos esos juicios por las malas políticas petroleras, cuando son juicios de antes de nuestro gobierno. Ahí nomás se habrán esfumado todos los fonditos de liquidez de los que tanto habla la oposición. Aún así, exteriorizó sus anhelos sobre el comportamiento económico del país, contra viento y crudo en picada. Tengo la esperanza que este segundo semestre haya claro signo de recuperación de la economía, de que las políticas adoptadas están surtiendo efecto. Luego acudió a los patios de la policía judicial para la entrega de 130 patrulleros. No era un enlace y por eso, en las sillas, policías y aspirantes. Durante su discurso, el presidente no solo cuestionó el anterior sistema de seguridad ciudadana aplicado en Guayaquil, sino que además defendió el proyecto de ley que plantea cambios en la fórmula para calcular las pensiones jubilares de la fuerza pública a fin de sepultar, según el gobierno, las brechas entre oficiales y miembros de la tropa. El más sencillo policía, del más sencillo soldado que tiene que estar en un cuartel, tenga las mismas condiciones que una familia de tamaño similar, así sea del más alto general, del más alto coronel, del más alto oficial. Informó Jorge Escobar. La Policía Nacional trabaja en la reducción de los robos de motocicletas que mantiene alarmados a los conductores del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. Constantes patrullajes se realizan en sitios peligrosos y operativos de control se ejecutan en los buses intercantonales e interprovinciales. ¿Ya los revisaron? ¿Ya los revisaron? Todos son sospechosos y por ende detenidos en media calle. Es un operativo conjunto de los policías del Distrito El Triunfo, Bucai, con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Verificando números de cédula con el sistema de información policial para ver si tiene causas pendientes, órdenes de captura, vehículos de pronto para poder revisar. Desde la intervención ejecutada por el Ministerio del Interior el año pasado, acá se doblaron los controles. Me parece bien, ¿no? Porque así se evitan esos atracos que roban a las motos. Muy bien, así debe ser siempre para bajar el índice de delincuencia, no solamente en el triunfo, sino a nivel nacional. Para su cometido cuentan con 98 policías, 14 patrulleros y 28 motos. Según las estadísticas de la unidad policial, la sustracción de motos se ha incrementado proporcionalmente. En el 2015 se presentaron 14 denuncias y en lo que va del año, 27. Se ha venido ejecutando estrategias como botones de pánico, se tiene el char comunitario con los locales comerciales y también moradores, personas, barrios. Señoritas y señores, muy buenas noches, la Policía Nacional les saluda. Les pedimos de la manera más comedida, tengan la bondad de bajarse el bus para... Son las 21 horas con 30 minutos y el dispositivo se instala en el sector Puente Pallo. El índice de los asaltos a buses también estaba creciendo, pero lo lograron neutralizar. Suelen confundirse con un pasajero más, saben estar a la salida de las haciendas, de sus trabajos, con mochilas, siempre ocupan gorras. Entonces esas son las características principales. Porque últimamente ha habido asaltos y la gente no viene segura, ¿no? Pero otro método sería que vengan los carros directos. Trabajan así para que ningún delito les desbarate el cuadro estadístico. En el triunfo, con cámara de William Franco, informó Jorge Escobar. Presten atención a esta noticia. Diez armas de fuego de fabricación artesanal fueron halladas dentro de un saco en el exterior de un edificio situado al este de Machal. De acuerdo a las labores de inteligencia militar, el armamento, al parecer, iba a ser utilizado por bandas delictivas. La policía y la fiscalía se encuentran investigando el caso. En el exterior de un edificio ubicado en la Ciudadela Las Brisas, al este de Machala, fue hallado un saco de yute que en su interior contenía diez armas de fuego de diferentes modelos y calibre. Tenemos la existencia de cuatro Mossberg, tres carabinas, una mini-UCI y una escopeta recortada. Moradores del sector, alarmados por lo encontrado, indicaron que es la primera vez que ocurre este tipo de situación, más aún cuando a pocos metros existe una unidad educativa. Mucho peligro, no solamente para los jóvenes que estudian ahí, sino para cualquier niño que pase y que usted sabe que manipular un arma es cosa seria. Según el agente de inteligencia militar de la brigada número uno, El Oro, el saco fue abandonado por una persona que se presume se dedicaría al tráfico de armas y al percatarse que estaba siendo seguido, decidió deshacerse de la evidencia. Reconocemos que este armamento es dotado para personas que se dedican a delinquir. Personal de la policía judicial y fiscal de turno iniciaron las indagaciones sobre lo acontecido, mientras que la criminalística fijó la escena y levantó indicios que les ayuden a determinar la procedencia de las armas y la identidad de quién o quiénes habrían cometido este ilícito. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Cambiamos de tema para informarles que el vicepresidente de la república, Jorge Glass, y autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, constataron el inicio de la obra del nuevo hospital en Manta, en la provincia de Manaví. Cinco infraestructuras del IES que resultaron afectadas por el terremoto del 16 de abril serán reconstruidas. Casi 70 millones de dólares invertirá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Manaví para la construcción de dos hospitales y la intervención de unidades administrativas del IES y VIES que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Lo que es Bahía de Caraques, que estimamos también en pocos días, probablemente menos de dos semanas, empecemos también la construcción ya de esa unidad médica. Obviamente que esto se suma a las unidades administrativas que también nos colapsaron, dos en la ciudad de Puerto Viejo que corresponden al IES y al VIES, y acá en Manta, en cambio, la reparación de la unidad administrativa también de la institución. La primera de estas obras se inició en Manta. Un nuevo hospital se construye en el kilómetro 52 de la vía Manta-Monte Cristi. A concertar el inicio de obra llegó el vicepresidente de la república, Jorge Glass. Un hospital que va a tener 200 camas, es decir, va a tener mejores condiciones de lo que había antes, en un periodo de 12 meses, como ha explicado el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un enorme desafío. La edificación se construirá en un terreno de 42 mil metros cuadrados. Entre los nuevos servicios se incluye capacidad para 372 parqueaderos, parqueo de ambulancias y un área de diálisis. Es un hospital horizontal realmente, pero sí existen alas en las que tendremos hasta tres pisos, dos pisos y planta baja, sismo resistente, con todas las normas técnicas internacionales. El hospital anterior colapsó por el terremoto, estaba ubicado en la parroquia Tarqui, una de las zonas más afectadas. En esta área serán ubicados temporalmente más de 2.500 comerciantes. Yo creo que en un par de meses ya tenemos nuestros comerciantes de Tarqui principalmente reasentados. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Un día como hoy, en el año 2003, murió Peter Safar, médico austriaco, quien fue el inventor de la reanimación boca a boca. Fue uno de los pioneros de la aplicación y difusión de los llamados primeros auxilios, así como de maniobras para reanimar a las víctimas de ataques cardíacos, asfixia por inhalación de humo o ahogamiento y reacciones alérgicas. Y revisemos ahora nuestra nota intercultural que nos traslada hasta la provincia de Manaví para conocer más sobre el maíz, que forma parte de la alimentación y cultura de los pueblos ancestrales. Este punto del país, en este punto del país, se preparan más de 30 platos típicos con el grano, que forman ya parte de su exquisita tradición. El maíz también fue conocido como un alimento ancestral sagrado y es parte de la identidad de algunos pueblos, que con sus técnicas muestran los diferentes tipos de alimento que se pueden realizar. La chicha, las hallacas, las tortillas, majada. Los productos elaborados con maíz también forman parte de las tradiciones y costumbre que dejaron los ancestros, al preparar diferentes platos típicos con diferentes técnicas ancestrales para su elaboración. Con el maíz se hacen muchas cosas, principalmente el greñoso. El greñoso es un plato muy aperitivo y es esencial. Entre los productos tradicionales se encuentran la chicha, el greñoso, majada, colada y más de 30 variedades que se pueden hacer con este grano, que también formaban parte de los ancestros que almacenaban el producto en cantidades según cuenta la historia. Primeramente pegamos el choclo, lo tajadeamos, lo molemos y luego comenzamos con los ingredientes. Ya, con los ingredientes le ponemos, como le digo, la cebolla, la mantequilla y el queso. Los granos se hacen harina, entre los que destacan la tortilla. La bebida más popular es la chicha, que es un refresco fermentado. Exquisito greñoso, el nuevo producto cosechado aquí mismo. Saboreando esto típico que es aquí, lo que es los productos hechos a base del maíz. Hay quienes también elaboran con las hojas de maíz ropas artesanales, que representan a diferentes culturas. Hasta vestida con las hojas de maíz se hace, flores de todo. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Amigos televidentes, así concluimos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Abelanes y Rosalena Váscones. Más adelante, en Cicatrices, estaremos analizando la problemática de la pornografía infantil. No se la pierdan. Gracias.